Hola amigos, saludos, ¿cómo están? Seguramente más de uno de ustedes tendréis o habéis visto un reloj de este tipo o cronómetro de este tipo averiguado principalmente por lo que llamamos la obsolescencia programada quiere decir fabricar para que se averguíe lo antes posible entonces podemos ver como este caso de relojes que me ha dado un amigo que los utiliza bastante y la verdad que se estropean con bastante facilidad pero principalmente lo que se estropea es la parte mecánica no la parte electrónica entonces, ¿nos puede servir para algo? pues sí que nos puede servir vamos a ver a continuación un montaje muy curioso que podemos realizar con este tipo de aparatos aquí vemos el reloj borna de fase, borna de neutro, aunque no hay problema si se cambia las dos bornas de conexión del contacto abierto que nos puede servir para alimentar cualquier aparato hasta 16 amperios aquí tenemos el mando de posición de reloj posición fija ON o desconexión del reloj cada vez pues se averían con más frecuencia y como dije anteriormente la avería suele más ser mecánica que eléctrica o electrónica y aquí vemos a continuación un reloj ya abierto donde vemos que la avería es mecánica es de los engranajes que mueven la rueda principal vemos como el led parpadea y vemos como se mueve continuamente el engranaje del motor quiere decir que la parte electrónica del reloj está funcionando perfectamente pero el reloj dejó de funcionar por el problema como he dicho anteriormente de los engranajes que mueven la rueda principal y aquí tenemos otro reloj pero ya está libre totalmente el circuito electrónico vemos como parpadea el led y además funciona la rueda dentada principal perfectamente también lleva aquí dos bornas que es para cargar una pila o batería pequeña puesto que este tipo de relojes es con reserva por si se va la luz o se corta la luz para que tenga un intervalo de casi 100 horas sin que el reloj pierda su horario este reloj va alimentado a 220-230 y lleva lo que es una fuente de alimentación resistiva con estas dos resistencias bajan la tensión de 230 hasta 3 voltios aproximadamente aquí lleva un diodo que hace de rectificador entonces podemos utilizar este circuito a baja tensión bien a 3 voltios conectando directamente aquí o bien a 12 voltios que ahora veremos a continuación aquí tenemos el circuito sin conectar a la red aquí vemos las bornas de 220-230 aquí las resistencias y el diodo que podemos quitarlo o podemos dejarlo aunque yo prefiero quitarlo e incluso el diodo LED lo quité para evitar problemas puesto que se quemó a la tensión de 3 voltios quizás por la placa y la importancia de este circuito es de utilizar las bornas de alimentación que alimenta el motor o la bobina del motor diríamos y conectar uno o varios diodos LED que puede funcionar de forma alterna puesto que este circuito integrado va cambiando de polaridad continuamente o sea positivo o negativo en un impulso y positivo o negativo en otro impulso entonces podemos desoldar esta pieza desoldar las otras piezas o en el caso que yo he elegido que creo que es el mejor pues desoldar las piezas y cortar lo que es la zona del bobinado que es la que mueve la rueda dentada entonces este es el circuito que me queda que lo puedo utilizar a 3 voltios positivo y negativo a 3 voltios o en este caso le he colocado una resistencia de 5600 ohmios verde azul rojo y en este caso plata puede ser oro esto es la tolerancia para poder conectarlo en una batería de 12 voltios para usarlo por ejemplo como simulador de alarma para un auto aquí vemos el circuito conectado a 12 voltios y a continuación vemos la particularidad que si conectamos un led paralelo pero con la polaridad cambiada se enciende en el intervalo que el otro está apagado o sea que cada vez que este circuito da un impulso se cambian las polaridades o los polos veamos que es algo mágico como todo en electricidad y electrónica espero amigos que este vídeo os sea de utilidad y como siempre gracias gracias por vuestra atención no no Gracias por ver el video.